Hoy nos encontramos aquí en el Kinder de Lomas de León, conocido también como la Casa Comunal de Lomas de León, ejerciendo nuestro derecho al voto, eligiendo a nuestros voceros que nos van a representar en el periodo 2014-2016 en el Consejo Comunal de Todo Unido. Es importante que se actualicen los voceros y voceras en los diferentes comités que hay en el Consejo Comunal, ya que con nuevas personas podemos agilizar en resolver las soluciones, los problemas que existen en nuestra comunidad. Está eligiendo sus voceros que le van a representar en su diferente comité de trabajo para seguir fortaleciendo el trabajo comunal, el trabajo por la comunidad, para seguir fortaleciendo el avance de las comunidades en su desarrollo, a su toma de decisiones propias, de su ámbito, en la búsqueda de acabar con los problemas que tengan en las comunidades. Hacer los proyectos, llevar a cabo este proceso, mejor luchar por la comunidad, ya que tenemos que estar actualizados y legalizados. Este es un proceso donde nosotros hemos estado todo el tiempo participando y los consejos comunales es muy interesante que estén organizados en la comunidad, porque también son el auge principal de la comuna. Y gracias a esa ley que salió en el 2006 y promulgada por el comandante Chávez, hoy nos encontramos ejerciendo nuestro derecho en las elecciones o en la escogencia de nuestros representantes, como los voceros que son comunales. O como lo dice la constitución, pues, una democracia protagónica y participativa. Que tú eliges tu propio destino y quién puede hacerlo, que puedan solucionarte los problemas de la comunidad. La acta de apertura, pues, se hizo un poco tardía, lo que hace que nosotros, pues, alarguemos o prolonguemos el proceso como hasta las 7 de la noche para luego, pues, realizar el conteo de los votos. Chávez vive, la lucha sigue.